Salvación la langosta solitaria resumen. Los salvadores vienen en todas las formas. Una cálida sonrisa y un abrazo para liberarte de tus cargas. Una espada y un escudo para protegerte de los males que te acechan. Una mente sin límites que puede determinar el mejor camino a seguir. Pero ¿y si los tres se unieran? ¿Una trinidad perfecta de esperanza para que todos se unan? ¿Podría ser posible algo así? Capítulo 1. Prólogo Notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Texto del capítulo 3 días. Ese es el tiempo que tenemos hasta el próximo exterminio anual. Aquí en el canal 666 Noticias alentamos encarecidamente a nuestros espectadores a abastecerse de suministros, armas, artículos esenciales y seguros para aquellos que aún están vivos después de la masacre. Solo porque tú que puedas morir no significa que tus seres queridos no puedan obtener algo de ello, ¿verdad? Usk, ¿podrías apagarlo por favor? Ya lo tienes, jefe. Hacer clic cuando la televisión se apagó, la habitación quedó en silencio. El único ruido que siguió después provino del control remoto que lo controlaba y que estaba colocado en la parte superior de la recepción del vestíbulo del hotel. Todos los ocupantes del vestíbulo estaban en diferentes lugares dentro de la habitación. El número total de los cuales es 5. Compuesto por 3 mujeres y 2 hombres, este grupo era, colorido. Pero esa no fue solo una descripción de su vestimenta o apariencia física. Sus personalidades, intereses y opiniones mutuas eran muy variadas. Tanto es así que era más probable que fueran extraños que conocidos. Sin embargo, ese no fue el caso. A través de una serie de eventos inesperados, estos 5 individuos se conocieron y se habían vuelto, algo familiares. Solo 2 eran realmente cercanos, principalmente debido a que eran pareja. Mientras que los 3 restantes, aunque no eran amigos ni familiares, eran igualmente un trío. Combinados, este grupo era ciertamente un elenco de personajes. Cada miembro era tan distinto del resto que ninguno se parecía a otro. De la belleza de piel de porcelana con cabello rubio largo y suelto conocida como Charlie Emagne. A su compañera, tanto en los negocios como en el placer, Bagata, cuya piel era gris como la ceniza y el cabello blanco como la nieve. Luego, por supuesto, estaba el trío antes mencionado. Un felino alado con estética de póker llamado Usk. Una mujer diminuta con un solo ojo llamada Nifty. Un hombre que no necesitaba presentación ya que su reputación le precedía, el demonio de la radio con cuernos de ciervo, Alastor. Aparte de los amantes, que compartían algunos intereses, estas personas no tenían nada en común. Bueno, eso no es del todo exacto. Había un rasgo que cada uno de ellos poseía, algo que definió su existencia en este momento de sus vidas. O, para Charlie, era algo que tenía desde su concepción. Estas cinco almas, todas paradas en el vestíbulo de un hotel, eran pecaminosas. Corrupto. Demonio. Demoníaco. Cualquier palabra que se adapte a sus gustos para describir lo opuesto a virtuoso y justo. Sin embargo, Charlie fue una ligera excepción. Toda su vida se esforzó por ser una buena persona. Sin ningún incentivo o razón, ella era amable, cariñosa y generosa por naturaleza. Solo por la naturaleza de su existencia, que era hija del diablo, era malvada. Nunca se podría referirse a Charlie como tal por sus acciones o por cómo trataba a los demás. En todo caso, encontrar un alma en todo el infierno mejor que la de ella era casi imposible. Lamentablemente, esa naturaleza no era apreciada en la tierra de los malvados. A lo largo de la vida de Charlie, todos consideraron su optimismo y buena voluntad el motivo de la comedia, con las únicas excepciones de sus padres y Bagata. Eso fue hasta que Charlie decidió abrir este hotel. Ahora su padre, aunque no se reía de ella como el resto del infierno, no podía evitar sentirse avergonzado por lo que creía que era la percepción delirante de la realidad de su hija. Sin embargo, el hotel no era una simple empresa comercial. Estaba destinado a ser la primera instalación de rehabilitación para los pecadores de la tierra. Para ayudar con un problema que afecta a su hogar de color carmesí desde hace algunos siglos. La superpoblación. Charlie creía que incluso lo peor de la humanidad podría salvarse con los recursos y la asistencia adecuados. Es por eso que llamó a la propiedad del hotel feliz, porque lo que esperaba crear era un espacio seguro para cualquiera que quisiera probarlo. Esto salió tan bien como cabría esperar. No había residentes ni tráfico peatonal, y la ya ridiculizada reputación de Charlie empeoró. Técnicamente, había una persona, actualmente no presente, a quien se podía hacer referencia como ocupante. Pero, para ser justos, era más bien el modelo del hotel. Un medio para intentar convencer a otros de que lo intenten. En cuanto a Bagata, Usk, Nifty y Alastor, tampoco eran residentes. Bagata y Alastor ayudaron a Charlie a administrar y mantener el hotel. Usk se hizo cargo de la recepción y Nifty, con su notable velocidad, mantuvo el edificio impecable incluso de las más pequeñas pelusas de polvo. Aunque si vivían en el hotel, no tendría mucho sentido si solo trabajaran allí y luego se fueran, ¿verdad? Especialmente con lo que se avecinaba en los próximos tres días. El exterminio. Como lo mencionó hace momentos uno de los rostros más reconocidos del infierno, Katty Killjoy. De todos los que estaban en el dominio de los condenados, nadie se había sentido más molesto que Charlie. Después de todo, fue el origen de la idea de The Happy Hotel. ¿Estás bien, cariño? Preguntó Bagata, con una expresión de preocupación en su rostro mientras miraba a su amante. No. Pero eso es normal. Charlie respondió con una pequeña sonrisa, tratando de que ella y Bagata se sintieran mejor. Oye, si eso significa algo, creo que es dulce que te importe tanto. Usk se unió, inclinándose hacia adelante en el escritorio con los brazos. ¿Tú qué haces? Charlie cuestionó con una ceja levantada. El felino emplumado nunca fue alguien que se preocupara por los demás. Así que oírle decir algo así fue inusual y sorprendente. Sí. Puede que no tenga sentido, y solo te estás haciendo sentir miserable al sentirte mal por los bastardos y las perras que merecen lo que están recibiendo. Pero aún así, es bueno que te importe un carajo. Usk, ¿la felicitó? Al menos, eso es lo que parecía que estaba haciendo. Vaya, tienes mucha habilidad con las palabras, Usk. Bagata replicó con una expresión poco divertida. Por eso estoy en la recepción. Dijo Usk, imperturbable por su mirada de desaprobación. Pensé que era porque él te convenció de trabajar aquí a cambio de alcohol barato. Preguntó Nifty, recordando cuando Radio Demon los convocó a ambos después del último exterminio. Sí, eso también. Respondió Usk, sin miedo a confirmarlo. Pero lo admito, después de un año de dejar mi trasero en esta silla, he llegado a amar este trabajo. Él confesó. Solo dices eso porque no hemos tenido ningún negocio. Así que tu trabajo ha sido más bien unas vacaciones en las que no tienes que hacer nada. Respondió Bagata. Eso también es cierto. Usk le dijo, sin tener vergüenza alguna. Pero no te enojes conmigo porque nadie ha venido a este lugar. Se supone que solo debo darles la bienvenida y darles una llave. Él dijo. HM, justo. Bagata estuvo de acuerdo mientras lentamente movía su mirada a través de la habitación hacia la única persona que no había hablado. ¿Eso sería un fracaso de tu parte, no? Ella preguntó. ¿Estás insinuando que no he cumplido con mi parte de nuestro acuerdo comercial? Preguntó Alastor, fingiendo una mirada de dolor. Su voz era apagada y tenía la calidad de una radio de primera generación. He hecho todo lo que he podido para convencer a la gente de que prueben esta extravagante idea tuya. No se puede evitar que incluso los más tontos que el infierno tiene para ofrecer sean lo suficientemente inteligentes como para evitar este lugar como si fuera una plaga. Él dijo. ¿Y te quedas por aquí por qué? Presionó Bagata, sin estar seguro de lo que Alastor estaba obteniendo con esto. Por la misma razón que te dije cuando nos conocimos, querida. Diversión. Verte a Tiri y a Charlie y permanecer tan comprometidos con esta idea de salvar a los pecadores de su debido castigo, incluso después de que se ha demostrado que es un lavado, es histérico. Nunca habrá otra forma de entretenimiento tan perfecta como esta durante el resto de la historia. Alastor explicó con una carcajada. Escuchar su risa encendió las llamas de ira dentro de Bagata. Ella era una de las pocas en el infierno que no temía al Radio Demon. Ella también era parte de un grupo mucho más pequeño que estaría dispuesto a intentar borrar esa sonrisa engreída de su rostro. Pero ahora no era el momento de intentar asesinar. La única prioridad de Bagata era a Charlie, que necesitaba a alguien que la consolara antes, durante y después de que comenzara el asesinato. Porque eso es lo que era un exterminio. La respuesta del cielo a la superpoblación en el infierno. Cada año, al mismo tiempo, ángeles con máscaras y armas descendían de Silver City y limpiaban cualquier alma pecaminosa que pudieran encontrar. Antiguo humano, diablillo, demonio, no importaba. Los únicos que no podían ser tocados eran los nobles, que cumplían un propósito en las maquinaciones del infierno, y su familia real, de la cual Charlie era la princesa. Sin embargo, a pesar del aterrador acontecimiento que siempre acechaba en el horizonte, los sinners nunca cambiaron. Mantuvieron su forma de pensar y repitieron las acciones de sus vidas anteriores. Algo que el ausente sexto miembro de su grupo estaba haciendo actualmente. Un solitario par de botas caminaba por una calle vacía. Sobre ellos llevaba un rostro reconocido en todo el infierno y sus numerosos anillos. Con un cuerpo cubierto de un pelaje tan esponjoso y blanco como una nube y ropa que contrastaba marcadamente con rosas y rojos brillantes. Esta aparición describió sólo a una persona. Ángel Dust. Estrella porno. Prostituta. Ejecutante. Esa era la triple amenaza de este demonio araña en particular. Ya sea en un poste frente a una multitud, en un estudio con compañeros pornográficos o trabajando en las calles como esta noche, Ángel Dust fue sin lugar a dudas uno de los mejores. Desafortunadamente, las ganancias de esta noche fueron escasas. La razón. Casi todos en Pentagram City se estaban preparando para el próximo carnaval de Matanza. Pero hasta el último segundo, Ángel Dust tuvo que seguir trabajando, incluso si eso significaba presentarse ante su empleador con poco más que cambio de bolsillo. Tsk, otra noche seca. Ángel Dust murmuró en voz baja mientras caminaba bajo las luces parpadeantes de las farolas. Unas cuantas manos y un golpe. Ni siquiera pude convencerlos de que pagaran más por un anal prolongado. Normalmente, cobraría más por esa cantidad de tiempo. Continuó quejándose mientras guardaba el dinero en su chaqueta. Ah, bueno. Val no debería enojarse demasiado por eso. Él sabe que esta época del año no es buena para los negocios. Mientras les dé algo, estará bien. Él dijo. Al llegar al final del camino, Ángel Dust miró a izquierda y derecha para ayudarlo a orientarse. Debido a que sus clientes habituales y su base de clientes en general se estaban agotando debido al inminente exterminio, Ángel Dust tuvo que hacer todo lo posible para encontrar a cualquiera que comprara lo que estaba vendiendo. Como resultado, estaba en una parte de la ciudad que no conocía, por lo que estaba un poco perdido. Buscando puntos de referencia en la distancia, como el brillante letrero de Neon de Porn Studios, o algo más reconocible, lamentablemente, todo estaba bloqueado por edificios en ruinas que llenaban el área. Para empeorar aún más la situación de mierda, la falta de dirección de Ángel Dust no pasaría desapercibida para la población local. «¡Ey tú!» Una voz procedente de la izquierda de Ángel Dust, pero no se molestó en mirar en esa dirección. En su línea de trabajo, sería desconcertante si el excitante arácnido no se hubiera acostumbrado a los abucheos y comentarios de los demás. Sería lo mismo que un bombero no se acostumbrara a los incendios. Sería una estupidez. Por desgracia, no fue ninguna sorpresa que después de ese fenomenal saludo se oyera el sonido de unos pasos. «Estoy cerrado». Ángel Dust afirmó. No deseando nada más que terminar la noche, entregar sus ganancias y regresar a casa para relajarse. «Oh, vamos. No seas así». Se quejó la misma voz, su dueño ahora estaba de pie junto a Ángel Dust. Hay que reconocer que el extraño era un espécimen impresionante. Alto, fornido, no demasiado feo, todos los requisitos para captar el interés de la araña. Pero esta noche no era la noche para que este chico tuviera suerte. Si hubiera existido un poco antes, entonces tal vez. A partir de ahora, Ángel Dust, como él mismo dijo, estaba cerrado. No todos los días tenemos una celebridad por aquí. Dijo el hombre, su apariencia se asemeja a la de un reptil, específicamente a un lagarto. «¿Nosotros? ¿Quiénes somos?» Ángel Dust preguntó ya que no había nadie más alrededor. «Mis amigos. Están en ese edificio de allí». Respondió el lagarto, señalando con su pulgar el edificio directamente detrás de él. Debimos caminar calle arriba desde una ventana. Tuvimos que mirar dos veces para asegurarnos de que no estábamos viendo cosas. Él le explicó. «Bien por usted». Ángel Dust respondió antes de alejarse del hombre. «De todos modos, me voy. Nos vemos». Se despidió, completamente sin nada que dar por este tipo y su grupo de idiotas. Se intentó salir, pero se impidió cuando una mano se colocó en el hombro de Ángel Dust. «Oye, dije que no seas así». El hombre repitió. Esta vez su voz era autoritaria. O, al menos, realmente quería serlo. Ahora escucha. «Mis amigos y yo no hemos tenido un buen polvo desde hace tiempo. Con el próximo exterminio, estaremos atrapados adentro todo el día, sin poder conseguir nada. Quizás querrías ayudarnos, hacer clic sin ningún dramatismo». Ángel Dust casualmente sacó sus brazos adicionales. Una habilidad que compartía con otros demonios araña. En las manos de estas armas había dos pistolas que guardaba en fundas dentro de su chaqueta en caso de situaciones como esta. Ese sonido fue el seguro para ambas armas de fuego al quedar desactivadas. «Estoy cerrado». Ángel Dust declaró una vez más. Sus armas apuntaron al hombre. «Estoy cansado. Tengo hambre. Necesito ir al baño. La única adición a ese horario puede ser poner un cadáver en la calle. Pero eso depende de ti». Informó. «Apenas mirando por encima del hombro para ver cómo reaccionaba el hombre, Ángel Dust vio su rostro contraerse en una sonrisa. La razón. Ángel Dust ya no miraba hacia adelante. Durante su conversación, otro demonio, uno de los amigos del hombre, había estado escabulléndose entre las sombras. Si Ángel Dust hubiera cooperado, entonces no habría pasado nada. El hombre lo habría llevado adentro y el otro demonio habría regresado desapercibido. Pero no lo hizo. Cuando el demonio araña se dio cuenta de que estaba en la trampa de otra persona, sus pistolas ya se le estaban cayendo de las manos. Respondiendo a la repentina emboscada con una fuerte patada a su atacante, mientras eso protegía a Ángel Dust de este nuevo individuo, lo dejaba abierto al que ya estaba presente. Usando su tamaño y fuerza a su favor, el hombre rápidamente tomó ventaja al obligarlo a realizar una sujeción de su misión. Sin dejar pasar esta oportunidad, el cómplice del hombre en este acto comenzó a propinar golpes en el pecho y el estómago de Ángel Dust. Uno tras otro, los impactos llegaron, cada uno golpeando más fuerte que el anterior, todos dejando sin aliento al pobre Ariadunido. Esto continuó durante casi tres minutos. Los hombres necesitaban asegurarse de que a Ángel Dust no le quedara pelea. Para cuando estuvieron seguros, el demonio araña estaba prácticamente inerte y a punto de desmayarse. F. 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 Ángel Dust farfuló, tratando de formar una sola palabra. S. H. H. Está bien. Susurró el primer hombre, acercándose a su oído. No te preocupes. Nosotros nos encargaremos desde aquí. Solo relájate y diviértete. Él dijo. Dejando las pistolas en el camino, los hombres lo llevaron de regreso a su edificio. Al llegar, entraron a la sala de la planta baja, donde esperaba el resto de su tripulación. Desde allí, el hombre que arrastró a Ángel Dust lo arrojó al suelo. Dado lo que habían planeado y ya hecho, eso era lo mejor que harían. Está bien, está bien, cálmense, muchachos. El hombre instruyó mientras el grupo hacía varios sonidos y ruidos por anticipación. Tendré la primera opción ya que hice la mayor parte del trabajo. Pero me aseguraré de dedicar mi tiempo a los juegos previos. Luego todos podremos profundizar y disfrutar. Les dijo, para su deleite. Sabiendo que necesitaba escapar, o al menos intentarlo a pesar de su condición, Ángel Dust comenzó a levantarse del suelo. Esto fue recibido con un rápido pero poderoso pisotón en la mitad de su espalda, seguido por varios más de los muchos hombres que lo rodeaban. No no no. El hombre, claramente su líder, lo regañó. No irás a ninguna parte. No hasta que termine el exterminio. Incluso entonces, podemos decidir retenerte. Dependiendo de si Valentino viene a buscar o no. Él le contó. Con eso empezó. Ángel Dust escuchó algunas risas por el dolor punzante que consumía su cuerpo. Pronto fue superado por el sonido de su ropa, siendo quitada lentamente en lugar de rasgada o arrancada de su forma indefensa. Primero fue su falda, luego su chaqueta, dejando su ropa interior como última barrera entre su carne y estos hombres. No, puedo, sentir, mis brazos, o. Mis piernas, pensó Ángel Dust, luchando por no desmayarse. Estoy, paralizado, o. Simplemente estoy, sufriendo tanto. Se preguntó mientras sentía que su ropa interior recorría su cuerpo. Tengo, tengo que intentar, algo, cualquier cosa, yo, yo no, de repente, desde afuera, se encendió una de las farolas parpadeantes. Estaba al otro lado de la calle, justo enfrente del edificio. Ángel Dust pudo determinar eso cuando la luz entró por las ventanas delanteras. Junto con una silueta que solo vio por un segundo, pues desapareció cuando apareció una fuente de luz mayor. Junto con un sonido fuerte, casi como un trueno o una serie de pequeñas explosiones, la habitación se llenó de un destello brillante, cegador y repetitivo. Ángel Dust no podía ver, que estaba causando esto, pero no era necesario. Basándose únicamente en el sonido, era un arma, pero nunca había oído nada hasta ahora. Otro indicador de que esta era la fuente fueron los hombres, vivos hace apenas unos segundos, que ahora caían muertos a su alrededor con agujeros del tamaño de una pelota de béisbol limpiamente atravesados. Después de diez, tal vez veinte segundos de estos destellos y este sonido, terminaron. Lo único que perturbaba el silencio ahora eran los últimos jadeos de quien sobrevivió. Pero entonces apareció un nuevo ruido. Pesadas, poderosas, decididas, esas fueron las palabras que entraron en la mente de Ángel Dust. Porque lo que hizo ese ruido fueron un par de pies calzados con botas. Botas blindadas. Caminaron por la habitación mientras quienquiera que fuera su dueño revisaba los cuerpos. Al descubrir a uno de los pocos supervivientes, le dieron un rápido pisotón en el cráneo, convirtiéndolo en un charco de sangre contaminado con fragmentos de hueso. Pero antes de que Ángel Dust pudiera ver más, aprender algo, cualquier cosa sobre esta persona, lo poco que le quedaba dio. Permitiendo que la oscuridad se lo llevara. Notas. N barra A. Sea breve y breve. Si es nuevo, puede ignorarlo. Esto es para aquellos que regresan. Rehaciendo mis cosas de Azvingsdohom. En las tres historias, en general me sentí infeliz. La redención tuvo problemas gramaticales. La salvación fue decente en la primera mitad, pero se volvió complicado en la segunda. Y revir, aparte de la falta de materiales con los que trabajar en ese momento, tenía problemas demasiado arraigados para resolverlos fácilmente. No revelaré lo que puedes esperar, solo eso. Será completamente nuevo. Más centrado, más original, pero aún sino que cualquier personaje que no sea Dom o Azvin será como Azrael o Gabriel de antes. De lo que vino antes. La única similitud, al menos con esta historia, será el nombre. Lo que espero es que sea un mejor acercamiento a las ideas y conceptos que busqué explorar. Espero que lo disfruten. La próxima vez, paz. Capítulo 2. El doctor te verá ahora texto del capítulo una ola constante de refrescante aire frío. Esa fue la primera sensación que sintió Ángel Dust cuando se despertó de su sueño. Esto no fue alarmante para el demonio araña que dormía pacíficamente durante los primeros minutos. Su mente creía que era el aire acondicionado de su habitación en el Apiotel, que siempre estaba puesto a esta temperatura para ayudarlo a relajarse al final de cada día. Pero cuando los sueños de Ángel Dust se desvanecieron, los recuerdos tomaron su lugar. Y todo lo que sucedió antes de este estado de descanso lo golpeó de repente. Al instante, sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta de que no estaba en el hotel. Pero tampoco estaba en el edificio al que lo habían arrastrado, y cuando Ángel Dust comenzó a mirar a su alrededor, sólo descubriría más preguntas en lugar de respuestas. Una habitación impecable y de aspecto futurista. Esa era la única forma en que el demonio araña podía describirlo. La mayoría de los objetos dentro del espacio y el espacio mismo eran de un blanco perfectamente limpio o de un plateado metálico brillante. Ángel Dust nunca había visto antes varias máquinas, incluidas algunas conectadas a él, y apenas podía adivinar cuáles podrían ser sus funciones. Excepto por uno. ¿Cuál estaba al pie de su cama? ¿Mesa? ¿Una especie de losa de alta tecnología? Otra cosa más desconcertante a la que apenas podía entenderle. Pero afortunadamente, el dispositivo antes mencionado no fue tan confuso. Parecía ser un monitor. Uno muy alto, además. Y había sido configurado de manera que, cuando Ángel Dust estuviera sentado erudido, estuviera a la misma altura que su cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera decir o hacer algo, el monitor de repente cobró vida como si respondiera a su despertar. Hola. Una voz lo saludó, pero no apareció ninguna persona en la pantalla. En lugar de uno, había una línea digital que fluctuaba cada vez que se pronunciaban palabras. Mi nombre es Dr. Samuel Aiden. Estoy a cargo de las instalaciones en las que se encuentra actualmente. Sin lugar a dudas, está abrumado por innumerables pensamientos y emociones. Y prometo que con el tiempo todo se explicará. Pero por ahora, es. Lo mejor para nosotros sería asegurarnos de que sus heridas estén completamente curadas y que usted haya vuelto a la normalidad. Entonces, ¿podría cooperar? La voz se presentó, terminando en una petición. Sonaba como un hombre, pero tuvo un efecto inusual. ¿Un filtro o cambiador, tal vez? Uh. Sí. Claro. Ángel Dust estuvo de acuerdo vacilante. Aunque se sentía seguro ya que estaba claro quién lo había ayudado, todavía estaba razonablemente confundido e incluso un poco asustado ya que no sabía dónde estaba. Gracias. Respondió el Dr. Samuel Aiden antes de continuar, queriendo mostrar su agradecimiento. Si puede, retire lentamente las piernas de la mesa de examen. Una vez hecho esto, y antes de intentar ponerse de pie, verifique la fuerza de sus brazos para asegurarse de que no cedan. Haga lo mismo con las piernas antes de comprometerse plenamente a abandonar la mesa. Él instruyó. Como le dijeron, Ángel Dust se movía con más cuidado que nunca, esperando que el mismo dolor abrumador de la noche anterior regresara una vez que estuviera en movimiento. Afortunadamente, para su alivio y alegría, no hubo nada. No hay dolor, cansancio ni otros signos de su horrible experiencia. ¡Santo cielo! Ángel Dust dijo con asombro. Yo, me siento bien. No, mejor aún, me siento genial. Exclamó con una sonrisa antes de volver a mirar el monitor. ¡Oye! ¡Uh, Doc! ¿Qué me hiciste? Preguntó, incapaz de recordar el nombre del médico a pesar de haberlo oído. Me temo que independientemente de mi respuesta, simple o detallada, no te daría la información que esperas. En el sentido de que serías capaz de entenderla completamente. Espero que no te ofendas. ¡A ese! Respondió el Dr. Samuel Aiden. No, tienes razón. Incluso si lo simplificaras tanto como fuera posible, probablemente todavía volaría sobre mi cabeza. Respondió Ángel Dust, todavía sonriendo. Entonces, si puedo bajarme de esta mesa, ¿puedo quitar todos estos tubos y esa mierda que tengo adherida? ¿O tengo que dejarlos en paz? Preguntó. Si puedes pararte y caminar, las máquinas habrán hecho su trabajo. Ya no serán necesarias. Respondió el Dr. Samuel Aiden. Está bien. Entonces veamos si todo está funcionando. Ángel Dust dijo con entusiasmo. Aunque encantado con esta recuperación aparentemente milagrosa, el demonio araña siguió las órdenes del médico en caso de que no estuviera al 100%. Primero, revisó sus brazos. Luego, sacó las piernas de la mesa y aún no encontró problemas. Después de eso, Ángel Dust los balanceó suavemente de izquierda a derecha, una vez más no descubrió ni un solo problema. Por fin, la hora de la verdad. Con una rápida inhalación y exhalación para prepararse para una posible caída, Ángel Dust se levantó con cuidado de la mesa y se puso de pie. ¿Se siente mareado? ¿Siente sus rodillas débiles? ¿Está experimentando alguna enfermedad o visión borrosa? Preguntó el Dr. Samuel Aiden, necesitando estar seguro de que todo estaba bien. La cabeza está bien. Mis rodillas están bien. Mi estómago está aguantando. Y puedo ver todo tan claramente como siempre. Tal vez incluso mejor. Ángel Dust respondió mientras daba unos pequeños pasos, aún pareciendo cauteloso. Excelente. Cuando hayas terminado de asegurarte de que estás en perfecto estado de salud y después de que te hayas separado de los dispositivos médicos, dirígete a la entrada de la habitación. Encontrarás tu ropa al otro lado de la puerta en la habitación contigua. Se lo dijo el Dr. Samuel Aiden. Al escuchar eso, Ángel Dust se miró a sí mismo. Debido al shock de despertarse en un lugar desconocido y haber sanado todas sus heridas, no se había dado cuenta de que estaba completamente desnudo. Normalmente, este demonio más cachondo que tú no sentiría ninguna vergüenza o vergüenza por estar en exhibición de esta manera. Pero esta fue una de las raras ocasiones en que Ángel Dust lo hizo, ya que quienquiera que fuera este doctor había hecho todo lo posible para ayudarlo en lugar de aprovechar su estado vulnerable. Oh. Uh, gracias. Ángel Dust respondió con un ligero sonrojo, aunque estaba oculto por el pelaje de su rostro. Perdón por, ya sabes, estar desnudo, se disculpó. Por favor, no te avergüences. Incluso si esos degenerados no se los hubieran quitado ya, hubiera sido necesario tratarte. Explicó el Dr. Samuel Aiden. Correcto. Sí. Eso tiene sentido. Dijo Polvo de Ángel. Hablando de esos imbéciles, por curiosidad, ¿fuiste tú quien los asesinó? Preguntó. No. Pero creo que sería mejor para nosotros seguir hablando una vez que estés vestido. Respondió el Dr. Samuel Aiden. Después de que hayas recuperado tu ropa, ingresa al ascensor que te espera en la misma habitación que tu ropa. Te llevará hasta mí. Él instruyó. Lo tiene, doctor. Estaré con usted en un minuto. Ángel Dust lo prometió. Con eso, su conversación terminó temporalmente. El monitor se apagó sólo de alguna manera, o tal vez el médico lo controló de forma remota. Independientemente de la respuesta, esa no era una preocupación prioritaria para Ángel Dust, no con la montaña de otras preguntas que se formaban actualmente en su mente. Después de desconectarse de las máquinas, caminó hacia el otro lado de la habitación donde había una puerta de aspecto inusual. Cuando Ángel Dust se acercó, las mitades superior e inferior de la puerta se retrajeron hacia el techo y el piso. Otra muestra de tecnología increíblemente avanzada que sólo algunas partes del infierno tenían. Y eran propiedad prácticamente exclusiva de Vox o de uno de los muchos otros overlords. Hombre, ¿quién carajo es este tipo? Se preguntó Ángel Dust mientras caminaba hacia la habitación del lado. No me malinterpretes, estoy agradecido. No, incluso más que eso, estoy en deuda con este tipo por salvarme el trasero. Pero no hay manera de que esté afiliado a los UBS o a cualquier otra persona de alto nivel. Mucho también agradable ser. Continuó pensando mientras encontraba su ropa apoyada encima de un carrito en medio del espacio. Y la gente así no se esfuerza por alguien como yo. Bueno, excepto Charlie, supongo. Pero ella es la única excepción. Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto? ¿Está planeando usarme como intermediario para negociar? ¿Chip con Val? Pero si ese fuera el caso, ¿por qué hacer todo este esfuerzo para cuidarme? Hay tantas cosas en esto que no tienen sentido. Reflexionó. Sintiéndose un poco abrumado por sus pensamientos, Ángel Dust lo sacó de su mente por ahora mientras se vestía. Sin embargo, a medida que cada prenda de vestir era de vuelta a su lugar en su cuerpo, notó que se sentían diferentes. De ninguna manera. Dijo Ángel Dust, mirándolos ahora más de cerca mientras simultáneamente sentía el material con sus manos. Mierda. No estoy loco. Esta no es mi ropa vieja. Esta mierda es nueva. Nueva. Y se siente de primera línea. Exclamó con los ojos muy abiertos. Bueno. Esto se estaba volviendo una locura. Salvar a una prostituta al azar de un gangbang no consensuado es una cosa. Curarlos mágicamente es otra. Pero hacer un traje completamente nuevo, idéntico al que llevaban, ese era el nivel de amabilidad de Charlie. Sin embargo, este médico no era Charlie. Ángel Dust no tenía ni la más mínima idea de quién era este tipo. Y cada segundo que pasaba solo empeoraba su curiosidad y aumentaba el misterio. Casi salió corriendo hacia el ascensor cercano porque necesitaba averiguarlo. Afortunadamente, Ángel Dust mantuvo la compostura y no se comportó como un lunático. Entró en el ascensor, presionó el botón de subida en una interfaz de pantalla táctil y esperó mientras lo llevaba a su destino. Cuando llegó y se abrieron las puertas, lo primero que vio Ángel Dust fue un largo pasillo que terminaba en una puerta que conducía a otra habitación. Tiene un aspecto muy oficial. Ángel Dust pensó mientras salía del ascensor. Es casi como cada vez que voy a ver a Val. Excepto que está limpio, no huele a mierda y no odio estar aquí. Él lo notó. Al demonio araña solo le tomó unos segundos llegar a la puerta. Cuando lo hizo, se abrió de forma diferente a la anterior, lo que le sorprendió. Varios anillos dentro de la puerta comenzaron a girar. Un tipo de cerradura mecánica que Ángel Dust nunca había visto, como todo lo demás hasta ahora. Sin embargo, cuando los anillos dejaron de girar, permitiendo que la puerta se abriera, lo que vio dentro de la habitación lo dejó atónito. En general, la habitación era normal. Había plantas de aspecto sano y muy bien cuidadas. Un estante que contenía libros y varios otros artículos destinados a exhibirse. Había un escritorio en el centro del área, con una silla frente a él y una computadora encima. Y había una estatua de un tipo con armadura tallada en piedra, un tipo de decoración que solo los ricos tendrían. Pero luego estaba la única cosa en esta habitación que no era normal y que detuvo por completo a Ángel Dust física y mentalmente. De pie al otro lado del escritorio, de manera bastante intimidante, había un robot de casi tres metros de altura. De verdad, nada de mierda, casi. Diez. Pie. Alto. Robot. ¿Qué mierda? Ejem. Él, el robot habló. Y. Sonaba como el doctor de antes. Puedo ver que estás en estado de shock. Eso es de esperarse. Pero si pudieras entrar y tomar asiento, como te prometí, te explicaré todo con todo detalle. Dijo mientras señalaba la silla vacía. No se formaron palabras ni en la mente ni en la boca de Ángel Dust. Su cuerpo se movió solo desde que prácticamente fue revisado. Gracias. El robot volvió a hablar después de que el demonio araña se sentara. Ahora, para empezar, me gustaría volver a presentarme, para que no haya confusión. Soy el doctor Samuel Aiden. No soy una máquina preprogramada. Tampoco les estoy hablando a través de este cuerpo mecánico desde una ubicación remota. Aunque estés físicamente presente, la explicación se puede dejar para más adelante. Tenemos cosas mucho más importantes que discutir. Afirmó el doctor Samuel Aiden. Asintiendo para demostrar que entendía, Ángel Dust permaneció en silencio. Su cerebro estaba demasiado ocupado procesando todo, lo que fuera que esto fuera. En primer lugar, quiero asegurarte que estás a salvo. No eres un prisionero y no te obligarán a hacer nada que no quieras. Mientras inspeccionaba el área, mi asociado te descubrió y la situación en la que te encontrabas. Por supuesto, no podía ignorar lo que estaba a punto de suceder, así que intervino y después de estar seguro de que los hombres que te atacaron estaban muertos, te trajo a mí para recibir tratamiento antes de continuar con la investigación. Eso significa que solo tú y yo estamos aquí. Explicó el doctor Samuel Aiden. ¿Te gustaría hacer una pregunta ahora? ¿O debo seguir hablando? Preguntó. Uh, puedo intentarlo, mi cerebro todavía está explotando porque mi médico es un maldito robot gigante, Ángel Dust respondió con una risita y una sonrisa nerviosa, tratando de relajarse. Entonces, ¿dijiste que tu socio me salvó? Lo que significa que ustedes son dos en total, ¿verdad? Preguntó. Correcto. Había alguien más, pero ellos, no pueden ayudarnos en este momento. Te agradecería que no introdujeras ese asunto por ahora. Respondió el doctor Samuel Aiden. Solo por su tono, parecía un tema muy delicado. Sí. No hay problema. No soy alguien que se meta en los asuntos de otras personas. Ni siquiera yo soy tan falto de tacto. Respondió Ángel Dust. Sin embargo, dicho esto, tengo que saber quiénes son ustedes y qué tipo de operación van a realizar aquí. Nunca he oído hablar de un médico robot de tres metros de altura en el infierno. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Y por qué tú y tu amigo son tan caritativos? Preguntó. Antes de responder eso, siento que debo mostrarte algo. Informó el doctor Samuel Aiden antes de caminar hacia la pared detrás de él. Prepárate. El aviso. Inseguro de lo que estaba a punto de suceder, Ángel Dust, por quinta vez, quedó impresionado por lo que vino después. Al final resultó que, el muro no era un muro. Era una especie de ventana que podía cambiar su apariencia. Así se parecía a las paredes reales de la habitación. Pero ese descubrimiento fue irrelevante para lo que Ángel Dust vio a través del cristal ahora que era transparente. Porque lo que vio no parecía el infierno. Parecía un planeta alienígena o algo así. Doc, ¿dónde diablos estamos? Ángel Dust preguntó vacilante, sin estar del todo seguro de querer recibir una respuesta a esa pregunta. No lo estamos. Lo que estás viendo actualmente es el terreno del planeta Marte. Reveló el doctor Samuel Aiden mientras volvía a mirarlo. Supongo que estás familiarizado con él. Ya que hay uno igual en tu realidad. Él dijo. M. Mi, ¿realidad? Cuestionó Ángel Dust. De repente, todo dio vueltas. Y. La silla, se estaba poniendo más cómoda, y sus párpados, se estaban poniendo, pesados. Capítulo 3. ¿A dónde se ha ido nuestra araña? Texto del capítulo ¿Dónde carajo está Ángel Dust? Preguntó Bagata mientras golpeaba con el puño la recepción. Una mezcla de molestia e ira se reflejaba en su rostro. Faltando dos días para que el infierno se convirtiera en un matadero, Charlie y Bagata se concentraron en sus preparativos. Charlie se encargó del hotel y de sus suministros, mientras que Bagata hizo todo lo posible para asegurarse de que todos estuvieran presentes. ¿Y crees que lo sabría por qué? Cuestionó Usk, haciendo que su ceño se frunciera. Estás en el frente del hotel casi las 24-7 días. Si Ángel Dust pasara por aquí, lo verías en algún momento. Probablemente incluso pasaría a coquetear contigo. Explicó Bagata. Eh, eso es verdad. Usk respondió encogiéndose de hombros. Aún así, no lo vi antes ni después de acostarme a pasar la noche. Así que, a menos que de repente se haya vuelto bueno para escabullirse, Ángel no ha regresado todavía. Informó. Tsk, mierda, Bagata maldijo en voz baja, ciertamente preocupada por esa información. ¿Tú, no crees que Valentino se lo quedará, verdad? Preguntó con un tono mucho más suave. Quiero decir, es posible. Pero conociendo a ese imbécil, lo más probable es que tenga a Ángel trabajando en las calles hasta la última hora. Si se puede ganar dinero, sabes que él y sus amigos de mierda harán lo que puedan para conseguirlo. Respondió Usk. Lo cual no tiene sentido para mí. Casi no hay nadie afuera. Dudo que incluso Ángel pueda encontrar muchas personas para tener sexo con él ahora. Dijo Bagata. Sí, pero ya sabes lo que pasará si aparece sin nada. Es muy probable que esa sea la razón por la que todavía no ha regresado aquí. Está tratando de reunir suficiente dinero en efectivo para evitar una paliza. Sugirió Usk. Si ese es el caso, debería salir a buscarlo. Podemos darle todo lo que Val quiera y luego podremos refugiarnos. Bagata decidió. ¿Quieres algo de compañía? Una voz familiar preguntó detrás de ella, provocando un suspiro inmediato. ¿Cómo es que siempre apareces cuando es más molesto? Preguntó Bagata mientras se daba vuelta, descubriendo nada menos que al Radio Demon. Un talento natural, supongo, respondió Alastor, su sonrisa de oreja a oreja tan engreída como siempre. No, eso es una tontería. Comentó Usk. Tienes quien sabe cuántas criaturas de las sombras acechan por todo el lugar. Y en el momento en que te enteras de algo que parece divertido, te abalanzas. Él dijo. Supongo que tú, más que nadie, sabrías bastante sobre cómo atacar, Usker. Alastor bromeó con una carcajada. Punto 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 Usk no respondió. Sabía que no debía seguir las reflexiones del Radio Demon. Mira, Al, habló Bagata, volviendo a concentrarse en ella. Este no es el momento para tus tonterías habituales. Esto es serio. Necesito encontrar a Ángel y asegurarme de que está bien. Y si lo está, tráelo de regreso aquí. Ella le dijo. Oh, lo sé muy bien. Simplemente asumí que no querrías caminar solo por las calles vacías. Todavía quedan cosas bastante desagradables mientras todos los demás se esconden. Dijo Alastor. Puedo manejarme solo, respondió Bagata. Haciendo todo lo posible para mantenerlo aquí en el hotel. Por supuesto que puedes. Aún así, ¿no es mejor tener seguridad si estás en grupo? Si otros te ven caminando solo, podría alentar a que se forme un grupo variopinto de extraños para aprovechar la situación. Pero si yo, estoy contigo, eso no sucederá. Alastor persistió, sin dejar pasar esto. Por un momento, Bagata se preguntó si esto provenía de una preocupación genuina por su seguridad. Pero rápidamente sacó ese pensamiento de su mente porque sabía que no era así. A Alastor no le podría importar menos su bienestar. Esta era solo otra oportunidad para enojarla. Y, sin embargo, el escenario que propuso era real en su verosimilitud, lo que significaba que tenía mérito no salir solo. Si prometes contener tus comentarios habituales, aunque sea un poco, entonces, tal vez puedas venir conmigo, dijo Bagata después de unos segundos de silencio. Seré un perfecto caballero, prometió Alastor con una reverencia. Poniendo los ojos en blanco ante lo mucho que estaba tratando de venderlo. Bagata, acompañada de su nuevo compañero, se dirigió hacia las puertas principales. Buena suerte. Usk los llamó a ambos mientras se marchaban. Oh, eres muy amable de tu parte, Usker, respondió Alastor cuando llegaron a la entrada. No. Se lo estaba diciendo a ella. Al estar atrapada contigo por un período prolongado, Bag necesitará toda la buena suerte que pueda tener. Aclaró Usk, logrando sacarle una visita al demonio polilla. Gracias, Usk, respondió Bagata mientras empujaba una de las puertas para abrirla. Si Charlie o Nifty preguntan dónde estamos, asegúrate de decírselo sin preocuparlos. Preguntó antes de irse con Alastor. No hay promesas. Pero haré lo mejor que pueda. Usk juró mientras las puertas se cerraban detrás de ellos. Algún tiempo después, en Pentagram City, ciudad muerta. Esa es una descripción adecuada del estado actual de la capital del infierno. No circulaban coches por las calles. Casi todos los edificios estaban cerrados y la mayoría o todas las luces apagadas. Y los únicos seres vivos en el lugar parecían ser la extraña pareja que actualmente atravesaba la jungla de asfalto. Independientemente de dónde miraran, no había señales de su conocido de múltiples miembros. Ángel Dusk no estaba en ninguno de sus lugares habituales. No se encontraron rastros ni huellas en los múltiples bares que frecuentaba. Incluso una llamada rápida a Cherry Bomb, la mejor amiga del demonio araña, no arrojó nada sobre su paradero actual. Esto, por supuesto, dejó a Bagata frustrada pero también aumentó su preocupación. La probabilidad de que algo estuviera pasando y Ángel Dusk no estuviera siendo su habitual idiota aumentaba minuto a minuto. Desafortunadamente, no tenía opciones, por lo que tuvo que recurrir a la única persona que actualmente estaba con ella para pedirle sugerencias. ¿Y ahora qué? Le preguntó Bagata a su compañero de viaje. Logrando tomarlo desprevenido ya que rara vez era ella quien iniciaba la conversación entre ellos. ¿Me estás preguntando? Cuestionó Alastor. Su habitual mirada divertida cambió ligeramente a genuina confusión e intriga. Se me han acabado las ideas. Nunca le he preguntado demasiado a Ángel sobre su trabajo, y nunca he querido detalles. Mi conocimiento de dónde podría estar o qué podría estar haciendo está agotado. Pero podemos. No lo dejes por si acaso algo malo ha sucedido. Explicó Bagata. ¿Estás realmente preocupada por él, no? Preguntó Alastor con una ligera inclinación de cabeza. Sí. Lo creas o no, las personas pueden preocuparse unas por otras, al. Bagata respondió, haciéndolo reír. No, eso no es lo que quise decir. Como tú y yo, siempre estás en la garganta de Ángel como él está en la tuya. Verte mencionarlo sin un lenguaje fuerte o algún insulto colorido es raro. Por eso te pregunté. Explicó Alastor. Oh, dijo Bagata, sin esperar una respuesta tan razonable y nada tonta. Bueno, solo porque peleemos no significa que quiera que le pase algo malo. Especialmente no ahora que la peor época del año está respirando en nuestra nuca. Ella le dijo. ¿Alguna vez le has dicho esto? Podría ayudar a que tus peleas de gritos sean menos frecuentes. No es que no los disfrute. Sugirió Alastor. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Bagata luego de permanecer en silencio por unos segundos. ¿Podrías darnos más detalles? Me temo que no sé a qué te refieres. Preguntó Alastor. La forma en que hablas. Estás siendo, considerado. Lo cual no debería ser posible para ti. Bagata especificó. ¿Dónde están los chistes? ¿Las bromas ingeniosas? ¿Las burlas de mí, así que invocaré mi lanza y trataré de apuñalarte? Ella cuestionó. Antes de decir nada más, Alastor se detuvo, lo que hizo que ella hiciera lo mismo. Por más imposible que sea escucharlo, puedo hablar en serio. Comenzó Alastor. ¿Disfruto meterme con cada uno de ustedes? Esa es posiblemente la pregunta más retórica que podría hacer. Y si esto fuera en otro momento, y Ángel Dust estuviera desaparecido por cualquiera de sus razones normales, entonces estaría actuando de la misma manera. Como siempre lo hago. Continuó antes de mirar a lo lejos, con los ojos fijos en una torre de reloj que se podía ver en cualquier lugar de la ciudad. Pero esta no es nuestra rutina normal. Y lo estamos buscando con un cronómetro. No quiero que lo encontremos en las noticias o en el periódico a la mañana siguiente de que todo termine. Arruinaría el ambiente en el hotel. Él concluyó. Aunque esa última frase podría interpretarse como que Alastor pensaba solo en sí mismo y en cómo le afectaría la muerte de Ángel Dust, Bagata se dio cuenta de que esa no era la intención. Como él mismo dijo, el radio demon hablaba en serio. A pesar de lo mucho que Alastor disfrutaba del caos y la desgracia de los demás, eso no lo convertía en un bastardo sin corazón. O, como mínimo, un culo completo y total. Y fue solo en esos momentos extremadamente raros en los que mostró brevemente otro lado de sí mismo que Bagata recordó esto. Debajo de la sonrisa, las bromas, el interés propio y su reputación, Alastor seguía siendo una persona. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo, su conversación fue interrumpida por una criatura sombra que se movía rápidamente y se acercaba a ellos. Ah. Perdóneme por un momento. Preguntó Alastor mientras se daba vuelta y sostenía su mano hacia el suelo. Como una serpiente moviéndose sobre un árbol, la criatura se deslizó desde la calle hasta su mano, subió por su brazo y luego se detuvo una vez que su cabeza llegó a su hombro. ¿Realmente estás seguro? Alastor preguntó a la criatura mientras ésta le hablaba en susurros. H.M., eso es muy extraño. ¿Por qué estarían fuera de casa? Se preguntó en voz alta. Oye, no me dejes al margen. ¿Qué encontró tu mascota? Preguntó Bagata, pero en un tono puramente inquisitivo. Parece que no somos los únicos que hemos salido a buscar a alguien, respondió Alastor. La criatura desapareció poco después de haber cumplido con su deber. Algunos miembros del consejo de Lucifer están cerca. En los barrios marginales, de todos los lugares. Añadió. ¿Espera, qué? ¿Lucifer? ¿Cómo en el padre de Charlie? Bagata preguntó con los ojos muy abiertos. El mismo. Y cuando digo su consejo, me refiero a los importantes. Los que han tenido la confianza del diablo desde antes de que naciera la mayoría de la gente de aquí abajo. Alastor le dijo, solo empeorando su shock. ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? Preguntó Bagata, asumiendo que tenía más información. Desafortunadamente, mi pequeño amigo tuvo que mantener la distancia para evitar ser notado. Por lo que me dijeron, hubo un tiroteo. Pero dada la forma en que actuaron los presentes, esto no fue una disputa territorial normal o un acto aleatorio de violencia. Ellos parecía estar perturbado por los cuerpos por alguna razón desconocida. Dudo que fuera debido a la naturaleza de las muertes de los cadáveres, lo que me temo que deja la causa real como un misterio. Alastor respondió antes de levantar rápidamente una de sus manos. Y antes de que pienses en preguntarme, no. Ninguno de los cuerpos que mi mascota vio se parecía a Ángel Dust en lo más mínimo. Parecían ser reptiles o alguna otra criatura escamosa. Informó. Escuchar eso provocó una oleada de alivio en Bagata, permitiéndole liberar su tensión mediante una exhalación profunda. Aún así, esta información fue intensa. Cualquier persona asociada con los Magne, incluso un miembro de su personal, rara vez era vista en público. Por no hablar de investigar lo que era un suceso cotidiano literal cuando un exterminio no se acercaba. Espera, el exterminio. ¿Podría, este tiroteo tener algo que ver con eso? Pero, si así fuera, lo único que podría significar sería, oh mierda. Al, creo que tenemos que volver al hotel, le dijo Bagata, y de repente una inmensa sensación de temor la golpeó. Estaba a punto de sugerir eso también, admitió Alastor mientras miraba hacia el cielo. Creo que a ti y a mí nos vino a la mente el mismo pensamiento inquietante. Con suerte, eso es todo. Dijo antes de emprender el viaje de regreso a casa. Capítulo 4. El diablo está en los detalles. Texto del capítulo después de examinar minuciosamente los cadáveres, determinamos que los fallecidos no fueron asesinados por ningún arma conocida asociada con los exterminadores o el cielo. Sin embargo, todavía no pudimos formar una suposición razonable sobre qué causó sus muertes. Las heridas, como se muestran en las fotografías tomadas en el lugar de los hechos, son completamente desconocidas. Es evidente que a cada individuo se le aplicaron múltiples impactos devastadores capaces de crear agujeros bastante limpios en carne y hueso, lo que nos haría suponer que se utilizó un arma, concretamente un rifle o algo similar. Pero ninguna arma de fuego en todo el infierno puede infligir este nivel de destrucción, ni ningún tipo de munición que conozcamos. La probabilidad de que se tratara de una prueba de una nueva arma creada por los residentes más inestables de nuestro reino es bastante buena. Sin embargo, un buen contrapunto a esta sugerencia es que la zona donde ocurrió el incidente está en ruinas. Allí no operan pandillas, organizaciones, sindicatos o grupos de ningún otro tipo. Y un barrido completo de los edificios en un radio de 10 millas no arrojó señales de vida a parte de los pocos ciudadanos que los ocupaban. Sin embargo, estos individuos no están bajo investigación porque la mayoría son drogadictos. El resto son matones o neandertales promedio. Dejándonos, en este momento, sin sospechosos. Por ahora, no estamos seguros de cómo proceder. Este concilio confía en la afirmación de que el cielo no ha iniciado temprano el exterminio. Teniendo esto en cuenta, creemos que es mejor esperar hasta que el trabajo de los exterminadores finalice antes de seguir investigando este asunto. Pero, si no está de acuerdo, seguiremos cualquier orden o curso que usted dicte, como lo hemos hecho y siempre lo haremos. Y con esto, termina el informe del consejo. ¿Qué dices, señor Lucifer? Con esa pregunta, todos los ojos en la sala se dirigieron del concejal al único verdadero gobernante del infierno, Lucifer Magne. Todos notaron primero la expresión de irritación en su rostro, pero no estaba dirigida al orador ni a nadie más que estuviera presente. Se suponía que Lucifer estaría con su esposa y, con suerte, su amada hija. Pero respecto a esto último, dependía de si estaría dispuesta o no a dejar ese delirio suyo por unos días, lo cual no era probable. Aún así, el punto seguía siendo que se suponía que Lucifer no debería estar aquí. Tampoco su consejo. Pero tenía que suceder alguna tontería al azar y, como personas a cargo, tenían que lidiar con ello. Estoy de acuerdo con tu evaluación, afirmó Lucifer, lo que provocó que muchos miembros de su consejo respiraran aliviados. Sin embargo, su informe no incluyó los detalles más preocupantes sobre esta situación. Ninguno de los fallecidos ha regresado. Como todos saben, lo único que puede matar a cualquiera de nosotros, el Spawn o Sinner, es un arma de origen divino. No pongo en duda tu minuciosidad con la autopsia de los cadáveres, pero ¿qué explicación puedes dar a la desaparición de las almas de estos pecadores? Pregunto. Bueno, señor, no es raro que las almas sean tomadas en posesión de los más poderosos habitantes del infierno. Y dado que murieron a través de un arma desconocida, creemos que tuvo que ser obra de un señor supremo o noble. Eso no estaba en el informe porque, como notamos, no tenemos sospechosos. Quien mató a esos Sinner será un profesional. No hay rastros, no hay residuos de disparos, en caso de que el arma homicida fuera un arma. Ningún tipo de pelos ni huellas dactilares y no hay testigos presenciales debido al lugar. El orador respondió. Ese, es un razonamiento sólido. Lucifer estuvo de acuerdo, seguido de un suspiro. Pero aún así, no se puede ignorar el hecho de que esos pecadores se han ido. Una vez más, me gustaría repetir que confío en su conclusión sobre el asunto. Mi insistencia en que debemos investigarlo más a fondo sólo proviene de lo inusual que es esto. El cielo nunca ha llegado temprano o tarde cuando se trata del exterminio, ni siquiera por un microsegundo. Y nuestra gente, a pesar de su salvajismo, se calma colectivamente cuando uno se acerca y luego reanuda su jodida rutinaria una vez que termina. Queremos poner fin a esto, lo cual no creo que sea prudente. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener la investigación incluso mientras los ángeles descienden. Él les dijo. ¿Alguna objeción? Preguntó. En reacción, otro miembro del consejo levantó la mano. Queriendo recibir permiso antes de hablar. Continúe, dijo Lucifer. Gracias mi señor. Respondió el concejal, inclinándose levemente en señal de respeto. No tengo ninguna objeción. Lo que busco es una respuesta a una pregunta. Por nuestra parte, podemos continuar fácilmente nuestra búsqueda de respuestas mientras nos mantenemos fuera del camino de los exterminadores. Usaremos este tiempo para examinar a los pecadores. ¿Qué pereció? Pero mientras hacemos eso, ¿qué harás? Preguntaron. Para tener total certeza, me acercaré a mis parientes en el cielo. Incluso si no fuera un ángel, como creemos, todavía necesitan ser informados. Lucifer respondió. ¿Y si fuera un ángel? ¿Un pícaro entre las filas de los exterminadores que se enfureció? Preguntó otro concejal. Si esa resulta ser la verdad detrás de este misterio, entonces mi hermano Gabriel asumirá la responsabilidad de encontrar al culpable y castigarlo. Si eso sucede, estamos a salvo y no tendremos que hacer nada más. Lucifer respondió con una sonrisa. Escuchar eso causó un gran revuelo en el consejo, ya que la idea de que el juez del cielo les quitara esta carga de trabajo de encima era extremadamente agradable. Y, sin embargo, Lucifer fue el único que no participó de la alegría. Porque en el fondo había una parte de él que sabía que el cielo no tenía nada que ver con esto, ni era un ángel rebelde. Era demasiado extraño. Demasiado inesperado. Casi como si algo antinatural se estuviera desarrollando dentro de su dominio. En otro lugar, en el Happy Hotel, Oye, papá. Soy yo, otra vez. ¿Sabes, Charlie? ¿Tu hija? Actualmente, Charlie estaba hablando por su teléfono celular, dejando su quinto mensaje de voz para que su padre lo encontrara. No voy a explicar por qué estoy llamando. Los primeros tres mensajes de voz ya han dicho todo lo que puedo. Realmente necesito que me respondas lo antes posible. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto. En serio. Así que, por favor, contesta tu maldito teléfono. Concluyó antes de finalizar la llamada. Después de que Bagata y Alastor regresaron al hotel, para alivio de Charlie y Nifty, ese alivio fue rápidamente reemplazado por preocupación una vez que se dieron cuenta de que Ángel Dusk no estaba con ellos. Y en el momento en que Alastor terminó de contar lo que su criatura Sombra le había dicho, el teléfono de Charlie ya estaba en su mano y el número de su padre estaba en marcación rápida. Wow. Charlie maldijo. Es como ver un unicornio. Dijo Usk con los ojos muy abiertos, siendo sorprendentemente más genuino que sarcástico. Bueno, por supuesto que sí. Todos estamos preocupados. Respondió Nifty. Estaba sentada encima del escritorio de la recepción, lo que le permitía estar al mismo nivel de los ojos que su amigo felino. Eh, 3 de 5. Usk corrigió encogiéndose de hombros, haciéndola jadear. Usk. No te atrevas a intentar actuar como si no estuvieras preocupado por Ángel. Especialmente no después de lo que Al nos dijo. Exclamó Nifty, desconcertado por su actitud. Mira, espero que la araña esté bien. Claro. No es que quiera que muera, a pesar de que constantemente me molesta. Pero al mismo tiempo, este es Ángel. No sabemos si está en porn estudios. En este momento. Y además de eso, Al nos dijo que ninguno de los cuerpos que vio su criatura se parecía a nuestra puta residente. Entonces, a partir de ahora, cualquier cosa podría estar sucediendo, incluso nada en absoluto, y ustedes, las mujeres, simplemente están actuando paranoicas. Explicó Usk. Lo admito, me asusté un poco cuando Al me contó todo, confesó Bagata, queriendo ser transparente. Pero incluso tú tienes que reconocer lo jodidamente extraña que es la escena que vio su criatura sombra. Los miembros del Consejo de Lucifer estaban investigando un tiroteo aleatorio en una de las peores partes de Pentagram City que ocurrió dos días antes del exterminio. Todo apunta en una dirección, lo cual no se ve bien. Ella dijo. Sí, estoy de acuerdo en que la situación va mucho más allá de lo peculiar y llega al nivel de una conspiración. Pero aún así, ¿qué exterminador, si fuera un exterminador, dejaría escapar a Ángel Dusk cuando no dejó otros sobrevivientes? Preguntó Usk. Ah, ah, ah. No usamos la palabra E. Nifty intervino, haciéndolo poner los ojos en blanco. Funcionario de correcciones de comportamiento angelical que utiliza métodos extremos para personas que no cooperan en el infierno. Usk reformuló, haciéndola sonreír. Gracias, dijo Nifty. No estoy diciendo que todo ese escenario tenga sentido. Pero no podemos descartar la posibilidad de que haya sido una intervención divina, por así decirlo. Bagata respondió antes de girarse hacia el radio Demon. Al. ¿Te importaría respaldarme aquí? Ella solicitó. Espera, ¿le estás pidiendo ayuda? Usk cuestionó con los ojos muy abiertos, una expresión que compartió con Nifty. Sí. Sí. Porque él siente lo mismo que yo sobre esto. ¿Verdad? Respondió Bagata, con los ojos todavía en el sonriente Siner. Estoy de acuerdo en que esto no es normal. Además de que lo que sucedió tenía que ser lo suficientemente significativo como para garantizar la presencia de los poderes más altos del infierno, excluyendo al propio rey. Pero también creo que Usk es justo al permanecer escéptico hasta que tengamos algo más. Por lo que sabemos, el consejo de Lucifer podría estar siendo cauteloso. La violencia es tan rara cuando el exterminio está cerca que cualquier acción hostil podría causar preocupación. Afirmó Alastor. Por eso estoy tratando de llamar a mi papá. Charlie intervino, uniéndose a la conversación. Eso es si se acuerda de encender su teléfono, murmuró después. ¿Sabes qué? Creo que tengo algo que nos ayudará en este momento difícil. Dijo Usk antes de agacharse detrás del escritorio. Dame un momento. Olvidé donde lo escondía aquí abajo, agregó, seguido por el sonido de él hurgando en una cantidad incognoscible de botellas. Mientras el grupo esperaba que el gato de la cerveza trajera, cerveza. De repente, en medio del ruido de cristales chocando, oyeron pasos. Y cuando rastrearon el origen del ruido, descubrieron que provenía de, el pasillo cercano que conducía a las habitaciones de la planta baja y al ascensor. Pero el grupo no tuvo tiempo de expresar su curiosidad y confusión, ya que rápidamente se sorprendieron cuando apareció cierto arácnido vestido con una túnica de satén rosa brillante. ¡Ah, ja! ¡Encontré al cabrón! Usk exclamó victorioso. Muy bien, chicos. Tomen un vaso y prepárense. Porque esta mierda los va a dejar jodidos, en ese momento, Usk había salido de detrás de la recepción. En una de sus manos agarraba firmemente una botella que contenía un líquido desconocido. Sin embargo, él, como los demás, no se centró en eso cuando vio lo mismo que ellos emergieron del pasillo. Bostezo buenos días a todos. Ángel Dusk lo saludó casualmente mientras se acercaba. ¿Por qué estamos reunidos en el vestíbulo? ¿Pasó algo? Preguntó. Nadie respondió. En cambio, la mayoría del grupo giró lentamente la cabeza hacia el recepcionista del hotel. Quien al recibir sus miradas se liberó de su estado de aturdimiento. ¡Oh, no! No la cagué. Comenzó Usk, inmediatamente enfurecido por lo que supuso que estaban pensando. Lo entiendo. Soy un alcohólico furioso. No se puede confiar en mi palabra. Causé un maldito circo para nada. Pero te doy mi palabra. No, tacha eso. Mi alma. Que este chupapollas de ocho patas lo hizo. No volvió aquí anoche. Y si lo hizo, seguro que no cruzó esas dos puertas hasta el final. Él gritó. No importa lo que estuviera a punto de suceder, él no asumiría la culpa por esto. Espera, espera, espera. ¿Por qué gritamos? Preguntó polvo de Ángel. Ángel, hemos estado muy preocupados por ti. No volviste a casa hasta donde sabíamos. Y Usk está seguro de que no te vio entrar antes de irse a la cama. Charlie respondió. ¿Sí? Y te juro que si intentas joderme aquí, Ángel, lo haré. Antes de que pudiera terminar esa frase, Ángel Dust presionó un dedo contra sus labios. Silenciándolo efectivamente. SHH, está bien, señor. Rougan Groove. Puedo explicarlo todo. Ángel Dust lo prometió. Entonces, esto es lo que pasó. Estaba patrullando las calles, haciendo lo mío. Y, para mi sorpresa, bastantes clientes todavía estaban por ahí y no estaban escondidos en algún lugar. Desafortunadamente, el último tipo al que atendí no tenía dinero en efectivo. Pero lo que sí tenía era una bolsa de polvo de primera. Ahora, sé que parte de mi rehabilitación no son drogas y no habría tomado ninguna si no hubiera sido por val porque, ya sabes, tuve que recurrir. En mis ganancias de la noche, que incluían el bolsillo lleno de nieve que llevaba. Insistió en que lo hiciéramos juntos. Me drogué y le di su baile erótico después de un rato. Luego caminé de regreso aquí para cuando llegué al hotel, mi cabeza se estaba aclarando, pero no lo suficiente como para poder caminar por el vestíbulo y pasar por delante de Usk sin causar un escándalo y hacer un desastre. Así que recorrí todo el camino. Hacia atrás, entró por detrás, sin juego de palabras, y se fue a la cama. Él explicó. Durante aproximadamente un minuto, todos guardaron silencio. Por un lado, esta no fue una serie de eventos sorprendentes para Ángel Dust. En todo caso, este era un día de trabajo típico. No había ninguna razón para dedicar demasiado tiempo a pensar en ello. Pero, por otro lado, ¿cuál fue toda esa situación con los demonios muertos y el círculo íntimo de Lucifer? Es una coincidencia que algo tan extraño también sucediera cuando Ángel Dust parecía estar desaparecido. Los demás no podían decir definitivamente que creían en su historia. Algo no estaba bien. Pero no tenían nada tangible para acusarlo de mentir, y él no parecía estar engañándolos porque, bueno, Ángel Dust no era el mejor en eso.